hola un saludo que seguimos con the witness episodio 8 y bueno vamos a continuar nos faltaban estas dos que bueno esta no ha intentado todavía aunque se podía hacer desde aquí dentro la haremos luego no y nos faltaba aquella de allí no que es la de las fichas de tetris aquellas no que no sé muy bien cómo funciona ahora lo volveremos a pensar más de gracia siempre lo digo no sólo decirlo al principio de los vídeos y eso no va a hacer hacer ver que hay gente no que se pone a jugar no he visto gameplays y que tardan súper poco no dices 20 minutillos por zona o lo que sea no dice esto son trampos y ellos no porque ya se lo saben y simplemente lo que hacen es como repetirlo como para hacer una especie de guía de solución interactiva vídeo no lo que hay que llamarlo y claro digo yo lo que hago es jugar al juego o sea la mi primera toma de contacto que es prácticamente lo que no sé lo que lo que le veo en la gracia no al juego también esto pensaba que por aquí sí se podía entrar pero no tengo que entrar a través de allí podemos hacer un atajo este es un guardia de seguridad mira eso lleva el ping anillo esto no nos quiere decir algo que ha pasado algo o está ahí simplemente este es el otro guardia de seguridad parece como si estuvieran haciendo un juego o algo así no y bueno pues eso no o sea veo que hay muchos youtubers no que suben y suben gameplays y después dices de juegos que son bastante complejos y dices una de dos o son unos cracks que lo ven todo el principio porque dicen que la primera que es que juegan hizo lo ven todo el principio super fácil o o están engañando no o ya lo han visto y están haciendo como que la primera de esto no o entre vídeo y vídeo no se miran soluciones y lo hacen no porque es imposible que cojas y veas puzles que son bastante complejos y que lo vean a la primera no dices bastante bueno imposible no pero bastante improbable no que no pienses nada que lo hagas todo la primera no es muy complicado pero bueno a ver esto sigo sin entenderlo vale a ver estas son fichas de tetris como dije en el anterior son fichas de tetris yo deduzco que nos están diciendo que la ficha de tetris vale que aquí o sea la ficha de tetris de una un palito no de cuatro no que son los mismos tamaños que tienen las fichas de tetris de verdad no entonces creo que aquí nos están diciendo que aquí hay una ficha de tetris y si lo ponen aquí significa que tiene que estar o aquí no la vertical o la horizontal no de la ficha de tetris y aquí me imagino no que esto quiere decir no que tengo que hacer la ficha de tetris en l pero que tiene que estar el simbolito este de la ficha de tetris no que por eso lo pone dentro de la propia ficha de tetris es decir que la l podría estar así no dando la cortecita está así podría estar así no o sea de cualquier forma no podría estar de esta forma también no y de esta forma no la l o sea puede estar de cualquier forma que dentro contenga esto que nos dice que tenemos que hacer la ficha de tetris lo que no entiendo es cómo quieren que yo dibuje la ficha de tetris es decir que tengo que hacer porque yo no puedo yo no si puedo pasar por todo esto y dibujar todo el contorno pero en todos los puzzles que hemos hecho no tenemos que dibujar todo el cuadrado no entonces es lo que no entiendo no que me quieren decir tengo que porque claro si yo si yo si yo dibujo la pieza de tetris tenemos que llegar aquí y empezamos aquí no o sea si yo dibujo la pieza de tetris tenemos tenemos que hacer aquí pero claro si yo hago esto me queda toda esta parte de aquí libre no sé si que significa y nunca hemos encerrado no porque no podemos volver por nuestro propio camino no entonces si seguimos esa regla si esa regla se cumple de que no de la misma regla que hacemos aquí no cuando pintamos no entonces si empezamos aquí y tenemos que llegar aquí junto con dos piezas de tetris la única solución es la l que vendría siendo esta y aquí empalmar con los puntitos pero claro claro para hacer la l no podemos hacer esto no tenemos que ir aquí hacer esto no la l está aquí y aquí así no pero claro yo no cierro esto entonces no sé si esto funciona no pero es que no entiendo bien el concepto lo que voy a hacer es eso no lo que voy a hacer es porque he estado pensando y la única solución que se me ocurre es eso porque ya digo no quiero mirar guías no vale no me gusta no quiero hacerlo esto por mis propios medios porque me gusta no porque yo que sé te sientes mejor no haciéndolo entonces vamos a hacer esto no vamos a empezar aquí vamos a intentar hacer la ficha esta como del como delimitar no que lo único que entiendo que puede significar la ficha de tetris y por eso te la pone en diferentes sitios porque dice partiendo de que esto tiene que estar dentro de la ficha de tetris que te del mismo dibujo no pues por lado donde quiera no como si nosotros ponemos la ficha no como si tuviese la ficha físicamente no la ponemos aquí la ponemos aquí no y después tenemos que hacer con el con el de este dibujar el contorno supongo no que es eso porque claro si no sería muy fácil ir por aquí no voy a hacer esto no hacer el control exterior y ya está no entonces no tiene que ser dibujo dibujar la pieza supongo entonces esto está aquí y empezar por aquí el problema que siempre que empezamos ya tapamos esto pero bueno la ficha de tetris son dos vale ahora no ya me he equivocado creo no porque esta no valdría no no puedo volver yo hacia atrás bueno voy a intentarlo pero pero claro aquí tampoco puedo pasar claro es lo que es lo que no entiendo aquí no puedo pasar claro puedo dibujar el contorno vale y ahora que ay que tonto soy que tonto veis la ficha está hecha no pero me he equivocado porque no tenía que haber hecho esto o sea yo he tirado por aquí abajo no tenía que haber tirado por aquí abajo tenía que haber tirado por aquí arriba no siguiendo el contorno no el contorno interior porque después no podemos girar por aquí para hacerlo vale 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 yo creo que me he equivocado ahí vale tenemos que interior y salimos de aquí hacemos el contorno vale yo he bajado por ahí no no tenemos que bajar porque claro si seguimos la misma regla no podemos tirar por aquí no entonces el contorno sería aquí no que esta sería la L y ahora esta sería la el palito no entonces el dibujar el contorno del palito sería esto y ahora aquí arriba no pues pues no pues no que me falta a ver voy a volver a subir mis pasos para ver el dibujito que me falta no es esto no la L el cuadrito que me falta no entiendo no es así hostia es que pues es la única forma que se me había ocurrido la única forma de que porque si no no la entiendo a no ser que claro a ver claro aquí tenemos la ficha esta no y esta no pero entonces puede significar puede significar es que claro no lo sé lo que puede significar tiene que ser la pieza de Tetris pero puede significar que la pieza de Tetris tenga que estar puede estar en cualquier sitio con esto dentro pero claro puede estar en muchos sitios entonces no no tienen por qué estar pegadas o sea tenemos que intentar como como dibujar la pieza de Tetris en cualquier sitio porque claro no ha funcionado de esa forma pero claro pueden estar como ya he dicho en varias formas y no tienen ninguna restricción más o sea que no es que tengan que estar las piezas en ningún sitio nos dicen que tengan que estar las piezas unidas porque la única forma de que estén unidas será con la L esta entonces si no espera puede ser ¿por qué han puesto el dibujo de esta forma? ¿vale? si han puesto el dibujo de esta forma significa que la L tiene que estar dentro o sea este dibujito tiene que estar dentro de la L pero con esta misma forma si está con esta misma forma y esta va con esta misma forma y dentro de este dibujito significa que yo tendría que salir de aquí tendría que hacer esto ¿no? el dibujito este de la L pues para que quepa aquí tiene que hacer esto ¿no? pero una vez que he hecho esto después ¿qué hacemos? tiramos por aquí arriba y hacemos el contorno este bajamos por aquí y está ¿no? porque no puedo dar la vuelta por aquí y no puedo ir porque estaba el muro ese ¿no? entonces si ¿no? se supone tenemos que hacer el palito se supone que esto te indica la dirección y el y la posición a la que va ¿no? la pieza y es ese dibujo que tenemos que seguir entonces si ese es el dibujo que tenemos que seguir y vamos aquí arriba entonces ¿vale? empezamos aquí ¿no? es para hacer la L son 1, 2 es esta ¿no? era de 1 espera espera un momento que me estoy equivocando vale sí, sí son dos vale, vale vale son dos son esto ¿no? esta es la L es lo único que se me ocurre ya ¿eh? vale entonces bajamos por aquí tiramos por esto bueno no sé si me he equivocado o no sé si tengo no porque tenemos que seguir la misma física y orden esto no podemos pisarlo ¿no? ahora no yo creo que no yo creo que la he cagado ¿no? porque no puedo no, no, no la he cagado porque no puedo hacer esto no la he cagado la he cagado no no no, la he cagado porque no puedo claro, aquí no puedo ¿cómo llego hasta allí? a ver claro, ¿cómo cruzo yo esto? ah, espérate podemos bajar por aquí ¿no? ¿por aquí? ¿podría ser esto? sí oh madre mía o sea, tengo que pisar las tablas para para no pisar de esto y hacer como el contorno hostia vale, vale, vale por eso te ponían tablas uy, por aquí abajo hostia, una puerta ay, bo y esto ¿qué significa? vale si deducimos la forma y tiene que estar aquí dentro podría estar la ficha uy, tenemos como dos sitios para ir ¿por qué? claro, ¿qué significa? que podría estar la ficha aquí ¿no? una ficha aquí y la otra ficha bueno, aquí no podríamos porque tocaríamos aquí con este ¿no? pero podría estar una ficha aquí una ficha aquí ya que puede estar en cualquier sitio jodo vamos a abrir vamos a abrir esta puerta este este es el que me gusta vale parece que esto es una nueva zona vale primero no vamos a ir por aquí vamos a intentar resolver esto que nos queda aquí pero a ver es que no lo entiendo ¿qué significa? eso que esté torcido y claro ¿cómo sé yo la posición de la ficha? es que es lo que no sé ¿cómo sé? ¿cómo sé? ¿cómo tiene que ir la ficha? ¿o qué tiene que seguir? ¿qué lógica tiene que seguir? esto se están complicando pero bastante pero muy muy complicado al menos ya digo esto esto no lo averiguas aquí pensando un poquito esto tiene su cosa y por qué tienen dos salidas nunca hemos usado las dos salidas es que no no entiendo ah y también tenemos espérate también tenemos dos salidas tenemos aquella de allí y esta a ver yo es que no me aclaro y esto ¿por qué significa que están inclinados? es que no lo entiendo ¿qué quieren decir con que están inclinados? en teoría es la forma es la forma que tiene que estar puesta la ficha ¿no? o sea la forma que está la ficha es esta entonces empezamos aquí y podemos hacer la misma forma si esta es la forma tiene que estar esto dentro son tres es decir hacemos tres hacemos el dibujo y empalmamos con esto ¿no? es la única forma pero entonces el de arriba empezamos por aquí y esta forma no puede estar bueno esta forma sería la misma ¿no? empezar por aquí hacer este dibujo ¿no? pero me chocaría con este de aquí no me chocaría porque este va por aquí vale vale ¿no? y esta es la misma forma o sea yo tengo que respetar la forma que es esta de aquí ¿no? o sea empezar por aquí respetar esta forma y llegar aquí lo cual es muy raro ¿no? pues tengo que respetar la forma esa ¿no? o no aunque coro esto está invertido bueno esto está invertido y aquí no lo entiendo esta forma de aquí no lo entiendo vamos a hacer primero esta ¿vale? que esta parece la más lógica tenemos que llegar hasta aquí ¿no? entonces tenemos que hacer el dibujito por aquí entonces es uno es uno dos tres ¿vale? arriba ¡ah! que se empinta el otro vale que son de esos dobles vale 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 hostia pues ya me estaba calentando la cabeza vale o sea vale vale y por aquí ¿no? hostia pues menos mal porque si tengo que averiguar que esto iba a la inversa vale 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 hemos abierto esto lo jodido ahora es por lo que ahí va mira hay otro ahí estas no valen para nada o sea es un extra no entiendo pero son siempre los mismos casi bueno esto es diferente no entiendo para qué va eso me dejé uno por hacer no me acuerdo dónde estaba pero me dejé uno vale esto tenía su sentido aquí ¿no? arriba se ha tenido que activar este ¿no? ah vale todos los todos los puzzles estos son los que hemos hecho abajo por eso salen con los símbolos de los puzzles ¿no? entonces tenemos que repetir lo mismo ¿no? igual que hemos hecho con el con el otro ¿no? con el con el laberinto el problema es que me tenía que hacer la foto de todos estos ¿no? porque este es el este es vale el primero vale es este de aquí vale es lo mismo el problema es que no podemos hacerlo si yo dibujo aquí y le doy a salir claro se cancela ¿no? entonces me tengo que sacar el dibujito de todos estos para para poder hacer ¿no? vale voy a hacer unas fotos un segundico un segundico que voy a hacer la fotico usamos la herramienta del móvil que es lo que tenemos más a mano para dibujar vale a ver vale un momento vamos a hacer una foto de esta ahí vale bueno lo podemos hacer los cuatro a veces pregunto aaa ahí ahí vale más o menos vale a ver hacemos la fotico va y ahora yo digo en lugar de apuntártelo en un papel tenemos el móvil ¿no? para hacer la foto vale entonces ahora tenemos que reproducir lo mismo ¿no? que tenemos ahí o sea el tablero es exactamente el mismo es decir que tenemos que empezar por aquí y hacemos el primer dibujo ¿no? que era por aquí por aquí hacia arriba giramos hacemos este giro vale este giro por aquí vale ahora ahora el segundo dibujo el segundo dibujo era espera un momento que me estoy equivocando creo ¿no? el segundo dibujo tengo un dibujo dos dos vale esto me estoy confundiendo creo a ver vale vale a ver segundo dibujo vale que está vale que no está en el mismo orden vale vale espera 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 esto no está en el mismo orden o sea si es el mismo dibujo pero no está orientado exactamente igual tenemos que ir girando creo ¿no? o sea a ver no me estoy confundiendo muy vastamente a ver no entiendo el de aquí este este era el dibujo la cosa que claro esto está mirado de otra forma ¿no? esto era estaba mirando por allí ¿vale? y eran los dos dos vale que está como está como invertido o sea tenemos que mirar como el dibujo está exactamente igual pero no lo entiendo no lo entiendo ¿qué me quiere decir aquí con esto? porque estos eran los estos eran los dos los dos blancos que estaban aquí ¿no? entonces saltábamos estos dos blancos ¿vale? es que está como invertido es que no lo entiendo está como como visto al contrario ¿puede ser así? no no, no tampoco está como en modo espejo como si fuera un espejo espérate un momento no, no, no no coincide ¿vale? espera está aquí he visto que hay un sitio donde puedes subir yo creo que esto está mirado de esta forma ¿no? ¿puede ser? es que no lo sé puede ser que esté mirado de de otra forma vale ahí va a mirar a ver si podía subir por aquí para mirarlo puede ser que esté que esto se mire de otra forma pero es que no entiendo no entiendo cómo va esto no entiendo el puzzle estaba intentando mirar a ver si pero cómo va el puzzle este no entiendo o sea las fichas de Tetris no entiendo hostia no sé no sé cómo 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 se hace esto vamos a ver vamos a mirarlo por arriba a ver si pensaba que era pensaba que era el laberinto exactamente igual que el otro que era reproducir el laberinto pero en el acuerdo cuadricular que por eso lo ha resuelto pero parece que no parece que no es así porque este por ejemplo eran las dos fichas de Tetris simétricas pero las dos fichas de Tetris simétricas en la parte de abajo ¿cómo lo interpreto yo? es que no no lo sé ver no tengo ni idea no tengo ni la más mínima idea de cómo va esto no lo sé ver no lo sé ver el primer dibujo ficha de Tetris qué quiere decir iba a decir invertir no es que creo que no es que no se puede hacer en el mismo no se puede hacer en el mismo dibujo en los en los dos porque yo no me acuerdo dónde estaban los puntos estos he intentado reproducir el mismo pero si yo reproduzco el mismo es que podría ser el mismo es que en teoría debería ser el mismo ¿no? el mismo dibujo o sea a ver debería ser el mismo dibujo pero parece que no es el mismo dibujo o eso o yo no veo que sea el mismo dibujo también es posible por ejemplo vamos a ver si yo reproduzco el mismo dibujo sería esto ¿no? yo empiezo por aquí ¿no? y vendría siendo por aquí por aquí por aquí este es el primer dibujo que yo creo ¿no? que yo creé en el otro que era por aquí por aquí por aquí ahora subíamos y ahora salíamos y ahora a partir de aquí el siguiente dibujo era este ah pero ves aquí ya no puedo reproducir el siguiente dibujo porque el siguiente dibujo ya me queda ya me queda mal ¿no? porque el siguiente dibujo salíamos de aquí de la esquina esta de aquí entonces no entiendo claro para reproducir ese siguiente dibujo no entiendo tiene que ser con esto pero no entiendo cuál es la mecánica o sea no lo sé ver no sé ver cuál es la mecánica hmm no entiendo joder no sé no sé qué hacer voy a cortar un momento y voy a pensar porque no no encuentro la solución no no la sé ver estoy opinando digo para ver si porque esto a lo mejor se tiene que girar ¿no? o hacerlo invertido ¿no? pero si es que si lo pones invertido es que joder que cuesta un montón ver la imagen invertida claro serían cuatro cuatro a la derecha arriba pero es que cuatro a la derecha arriba que parece que es la imagen invertida ¿vale? es como si tuviese yo creo que es la imagen invertida ¿no? para que este punto este punto tenía que terminar aquí en la esquina esta aquí o sea este punto que yo terminaría por aquí debería de terminar este punto aquí ¿y cómo hago eso? pues no tengo ni la más mínima idea por eso digo si la haces invertido claro esto es para arriba ¿no? si la haces invertido vendría siendo por aquí ¿no? después dirías sí ¿no? como voltearlo al contrario pero es que no lo sé cuatro tres arriba tres no no sé no sé cómo hacer este puzzle así que nada voy a hacer un pequeño corte espera un momento a ver un momento déjame pensar que a ver con las imágenes es que no no lo consigo ver no consigo verlo lo siento tío o sea vale un segundo bueno a ver un momento voy a cortar bueno pues aquí estamos otra vez no he estado pensando no encuentro no sé no no sé cómo hacerlo ¿vale? no sé cómo es la la solución de este puzzle lo siento lo siento pero este puzzle o no la sé ver o no sé cómo tengo que interpretar esto ¿no? porque si hago el mismo dibujo que esto lo hago aquí no me sale o sea no puedo empalmarlo con este y si me invento el dibujo pues no vale porque puede haber muchas soluciones ¿no? porque simplemente hago cualquier cosa y se hace la solución o sea no no entiendo ¿vale? entonces bueno lo que he hecho a pesar mío pero bueno a veces tengo tienes que recurrir a esto he mirado cuál es la solución de este puzzle porque me supera me supera lo siento pero me supera me supera un montón entonces vamos a hacerlo ¿vale? porque no lo sé voy a copiar el dibujo aún copiando el dibujo no sé exactamente por qué yo creo que es algo de invertido pero es que no sé espérate un momento que ahora mi amor lo estoy copiando y encima lo estoy copiando mal ¿no? ¿por aquí? estoy flipando si no si vale 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 ¿por aquí era? si esto no lo entiendo o sea no no llego a comprender el es como la solución lógica ¿no? es la solución lógica para pero es que claro ¿por qué esta esquina de aquí si podríamos tirar por aquí ¿no? o sea es lo que no entiendo no sé si esto o sea tiene que tener algo que ver con con el de este pero no no lo sé ver si vosotros me explicáis después en el vídeo cuál es la lógica de este puzzle esta es la ficha ¿vale? esta sí esta es la ficha esta es esta de aquí de la esquina lo comprendo y ahora este es el palito pero el palito no lo hacemos o sea que el palito hacemos esto no entiendo y aquí nos soltamos el palito por porque sí o sea es lo que no entiendo o sea no entiendo nada este puzzle ¿y para qué coño vale? pues no lo sé porque no me han dado nada interesante no me han dado nada nada de nada fantástico estupendo no lo entiendo vale pues no dan nada por aquí ¿de qué ha valido hacer este? ¿significa que podríamos hacer que uno no valía de nada? o sea ¿significa que tenemos que hacer que podríamos hacer uno u otro ¿no? no no lo sé bueno aquí había una bajada vamos a tirar no por aquí no era por aquí he perdido un montón de tiempo la mierda esta pero es que no entiendo pero bueno vamos a bajar por aquí parece que esta es la siguiente solución bueno la siguiente solución en la siguiente zona vale aquí hay un montón de mierdas de estas que están todas paradas vale estamos en la otra parte del río ¿no? bueno sí del río sí podría haber musiquita la verdad vale ahí hay uno que está encendido joder a ver parece que esto es el único que vale ahí hay una solución bueno una solución un puzzle para poder hacer vale mierda de capítulo que me ha quedado en serio vale por aquí podemos bajar y todos estos para que valen no hay ninguno más aquí ¿no? y aquí estamos justamente al otro lado ¿no? este era el castillo por ahí podíamos ir también habíamos venido del monasterio habíamos ido del castillo ahora podemos bajar por aquí ¿no? oh una puerta ¿esta puerta cómo se abrirá? bueno hay cables vale ¿por aquí? ¿podemos bajar? no vale está allí en la la zona vale estamos al otro lado de todo esto vale vale bueno pues vamos a intentar a ver cómo va el tema este pero ¡ay! se ha cerrado la puerta se cierra la puerta automáticamente o sea que una vez que entre aquí me quedo aquí atrapado ¿no? bueno no sé que tenga un mecanismo de apertura por el otro lado oh bueno esto ha sido muy evidente ¿no? o sea te has acercado aquí y he hecho vale tiene un mecanismo de apertura vale este es muy evidente ¿no? tenemos que esquivar todo lo que viene siendo la sombra vale perfecto se va a complicar en algún momento seguro porque no puede ser que sean seguro que lo complican de mala manera vale jeje aquí ya jodiendo ¿vale? puede tener algo que ver con la puerta porque la puerta está tapando puede ser que esté tapando el sol entonces si abrimos la puerta tenemos el tiempo ¿no? para vale por aquí por aquí por aquí por aquí ¿no? ¿cómo que no? mucho bien ¿cómo que no? me está me estás me estás engañando ¿verdad? o sea no puede ser si lo he hecho perfecto a ver no puede ser empiezas aquí pero si es esto no me jodas ¿qué es esto aquí? bueno aquí estoy tocando un poco pero es que no hay otra solución ¿por qué? encima este se bifurcan dos ¿esto que se abrirá esto? ¿por qué no? ¿si es eso? ¿se he encontrado la solución? ¿me estás tocando las narices? ¿no? no 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 puede ser ¿que no hay otra solución? o sea ¿que no hay otra? ¿que es esta? ¿que es por ahí tío? o sea ¿por qué no? bueno podría ser esto ¿no? pero no no tiene por qué ¿no? ¿no? tío ¿qué pasa? no entiendo podemos accionar esto de aquí ¿no? también si tenéis que subir ¿no? soy muy tonto puede ser que falte algo no porque yo he subido por aquí ¿se ha subido por aquí? y me dice que no ¿por qué? no ¿subo yo todo esto? no entiendo no entiendo ah ahora sí ¿por qué? porque estaba la puerta abierta y con la puerta abierta no no funcionaba no lo entiendo no lo entiendo vale estamos al otro lado del río vale bueno vamos a seguir por aquí ajá ajá que vale espérate espera 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 que esto tiene su cosita vale que esto tiene su cosita vale la sombra no cambia ¿correcto? entonces tenemos que pensar la forma de ¿qué nos quiere decir esto? porque claro uno pensaría la forma podría ser esta ¿no? pero esta no vale 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 aquí se ve mejor empezamos por aquí hmm tenemos que llegar hasta allí vale lo que está más marcado ¿qué me quieres decir con la sombra? a ver las sombras más oscuras son estas pero no va a ser que no ¿qué me quieres decir con esto? podría ser no porque estamos en lo mismo ¿no? podría ser por aquí ¿no? digo aquí tenemos un hueco ¿no? como que esto da igual por aquí la sombra por aquí pero no tiene nada que ver ¿no? es una cosa muy tonta esto ¿no? por aquí la sombra tirar por aquí esto es imposible que sea ¿ves? o sea que no, no esto me quiere decir otra cosa ¿qué me quiere decir esto? ¿qué me está diciendo con la sombra aquí? si vamos a la inversa no ¿qué quiere significa esto? esta ha sido respetar el mismo ¿no? ignorando las que traviesan ¿no? pero aquí ¿qué me está diciendo? tenemos lo mismo ¿no? ignorar ignorar todo lo que traviesa sería esto 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 ¿no? sí vale tenemos que ignorar todo el resto ¿no? y seguir como la figura básica vale 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 necesitamos uno alejando del sitio y otro yendo por aquí pero claro no sé dónde tengo que ir vale aquí lo mismo ¿no? tenemos que ahora iba a decir ignorar la figura la figura pero no la figura no la podemos ignorar o sí estoy intentando ver la figura pero o sea si yo tiro por aquí la figura principal vendría siendo esto ahora aquí subiría giraríamos por aquí ¿no? subiríamos y haríamos esto ¿no? esta es la figura principal sí hostia lo estoy adivinando de suerte vale otra figura rara lo mismo ¿no? seguimos patrón de figura tenemos que llegar hasta aquí por lo tanto esto vendría siendo por aquí abajo ¿no? por todo esto ahora subiríamos por aquí no tiene mucho sentido pero sí por aquí ¿esto? no parece un sismo japonés a ver no creo que todos sean la misma mecánica ¿vale? la figura es extraña esta figura porque es muy rara para seguir ¿no? ¿tan fácil como esto? dios nunca se me había ocurrido hacer el tocito ese tan pequeñito ¿no? madre mía ¿no? vale a ver es una figura como siempre una figura ¿dónde tengo que yo que llegar aquí? vale tengo que llegar aquí no va a funcionar con lo mismo ¿no? vale yo diría que tendrías que hacer lo mismo de la figura ¿no? o sea lo mismo que antes ¿no? pasando por aquí por las sombras y ahora aquí viene el problema ¿no? que dices ¿puedes hacer esto? es que no lo sé ¿o esto? no y después ¿por qué? ¿por qué? o sea tal y como es la figura la primera parte sí pero la otra aquí parece que hay un hueco que se abre pero si se abre esto después ¿qué? tenemos que hacer una cosa por aquí esto no tiene sentido no tiene sentido pasar por aquí sí pero ahora ¿por dónde? claro ¿puedes hacer esto? pero claro aquí estamos atravesando un montón de cosas ¿no? o sea esto no puede ser así tiene que tener otro significado esto porque yo por mucho que gire la sombra es la misma ¿no? o sea yo no voy a ver más sombras ni menos sombras ¿no? a no ser que espérate ¿y si me pongo por aquí arriba mejor veo no también imagínate digo a lo mejor más lejos o más cerca se ve una sombra que desaparece una parte y otra no ¿no? o sea no es la misma lo que no sé es de cómo tengo que hacerlo vale yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya estoy un poco saturado de puzles oh está difícil ¿eh? todo son base de sombras mira eso mira eso cómo coincide es esto de aquí está súper bien hecho según la perspectiva mira hace pueden formar dibujitos ¿no? esta no la sé ver esta no tengo ni idea porque claro si tiramos por aquí ¿ahora qué? ¿qué veo yo aquí en la sombra que me diga por dónde tengo que tirar? o a lo mejor no es hacerle caso ya a las figuras sino ir pero claro si no hacemos caso a las figuras tendríamos que ir por aquí ¿no? por todo lo intentar iba a decir intentar no intentar ir por todo lo oscuro pero pero no porque ya aquí ya pasaríamos por lo claro o sea que tampoco tendría mucho sentido ¿no? y no y no podemos bordear todo lo de esto ¿no? entonces dices ¿qué me estás diciendo? no entiendo bueno lo vamos a dejar por aquí porque ha sido un poco desastre este capítulo bueno cada vez se están complicando más las cosas ¿no? pero hostia es difícil es difícil puede que a lo mejor alejándote un poquito más se vea algo no sé no 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 es que esté como esté no sé no sé tengo que pensar a ver qué significa la forma esa pero bueno nada lo dejamos por aquí y seguimos en el siguiente vídeo a ver si nos pasamos en el siguiente vídeo toda esta zona y después no sé y vamos a buscar otra ¿no? nos falta aquella parte de allí nos falta aquella parte de allí del pueblo que no tengo ni idea de cómo se hace y no sé si nos faltará a una zona más así que nada iremos haciendo poco a poco hasta el siguiente vídeo que no sé y no sé y no sé que no sé